El taller estuvo basado en actividades para la adquisición de la pronunciación, que es uno de los aspectos más difíciles de cubrir acá en un salón de clase de inglés. Siempre estamos trabajando con gramática, vocabulario y muchas otras cosas, y olvidamos la pronunciación, y muy pocas veces hay actividades basadas para ello. Entonces el taller trató de esas actividades, cómo las podrían realizar y el impacto que han tenido en mi práctica docente en Venezuela. La adquisición de sonidos inexistentes en el español, por ejemplo, cada idioma tiene su inventario de sonidos y el inglés posee 24, de los cuales 11 no están en español, en ninguna variación ni de peruano ni venezolano. Y, por supuesto, en este caso fueron ejercicios sobre acentuación, que regularmente en español es más fácil para nosotros porque tenemos los diacríticos, pero en inglés no existe eso. Bueno, he venido a través de la Embajada Americana y ellos también me han instado a participar en diferentes universidades. Estuve en la San Marcos y, bueno, yo estoy acá en el Centro de Idiomas, muy complacido como me han tratado y, bueno, excelentes estudiantes que tienen lo vídeo hoy acá en el taller. Lo que siempre le digo a mis estudiantes es que aprender inglés es como aprender a correr bicicleta. Hay muchos raspones al principio, pero después con la práctica puedes lograrlo. No es imposible, pero necesitas tiempo y dedicación. Y tiempo y dedicación a diario, no solo en las clases nada más. Pero sí se puede lograr. No. 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 No.